vamos con el tema del día de hoy creo que ya va tomando forma no lo que es el cálculo si el cálculo es el dimensionamiento de partes yo guardo usted que haga no guarda estoy aguardando que te haga el cálculo de protección eso ya lo maneja en tableros y demás o ya me voy a meter en el diseño de las cuestiones relacionadas a los criterios que fije el reglamento en sí hasta el momento si yo hago un esquema de distribución que vimos no es cierto que en los edificios varía porque se se interpone algo que se denomina toma primaria no más de eso no y bueno luego será el gabinete colectivo de medidores y toda esa historia pero bueno más allá de eso vuelvo a lo mismo que tengo un esquema de distribución eléctrica es decir cómo se distribuye la energía eléctrica en el inmueble no es cierto toma primaria medidor energía a los abajo ya no más de dos metros el primer tablero eléctrico no de cual se derivarán distintas circuitos y líneas no sabemos eso es una cuestión ya de proyecto pero acá lo que me voy a detener es algo muy importante que vamos a ver que se denominan esquemas de conexión a tierra esto no es sistema de puestas tierra guarda no alguna aclaración en la reglamentación o en distintas bibliografías se conoce como este justamente eso es la abreviación de lo que se denomina esquema de conexión a tierra hay bibliografía internacional que lo denomina regímenes del neutro si depende el libro que agarre digamos o se denomina esquema de conexión a tierra o regímenes de neutro esto está acá bien y de forma específica en la parte 5 de la reglamentación a día 93 60 y 4 como estamos trabajando con la decisión 771 decir de manera general y no especifica lo vamos a ver usted mira que es un esquema de conexión a tierra o que es un régimen de neutro entonces lo voy a aclarar el régimen de neutro pero se lo voy a aclarar en términos prácticos conocer esto si lo que yo le voy a explicar a usted como profesional le va a definir no es cierto cuál es el dispositivo de protección que se coloca no es cierto para verificar una medida de seguridad ya lo vamos a ver si dominar esta cuestión de los regímenes del neutro los esquemas de conexión a tierra a nosotros como profesionales me da no es cierto como información por ejemplo cuál es la protección que colocar en el tablero eléctrico de manera tal que cuando se electrifique alguna parte metálica es cierto se produzca lo que se denomina el corte automático de la alimentación si usted recuerda el guito de lo que vimos en la sección 770 cuando nosotros dimensionamos un tablero eléctrico básicamente era la verificación de medidas de protección una en lo que encontrar por sobrecargas y cortocircuitos que básicamente era hablar sobre la protección termo magnética y la otra era la protección contra los choques eléctricos que se desmemoraba en dos contra los contactos indirectos y contra los contactos directos de acuerdo existían otras medidas de protección que eran de forma complementaria por ejemplo la protección contra el rayo si al ser complementaria si no es exigible no la tratamos pero el régimen de neutro o el quema de conexión a tierra apuntan a esto no a definirme a mí en cierto cuál será la medida de protección a verificar contra los choques eléctricos y la composición de los dispositivos bien se lo voy a verificar pero le estoy dando un avance de lo que se trata existen tres esquemas de conexión a tierra en cierto los esquemas de conexión a tierra se identifican con dos letras que tienen un propósito no es cierto el denominado tt tn e it bien dentro de lo que es un esquema de conexión a tierra tn existen dos variantes tn c y tn s bien falta pero le voy a adelantar algo cuando cuando una instalación no es cierto tiene alimentación directa a la red el único esquema de conexión a tierra permitido es el denominado tt bien porque porque hay otras formas de alimentarse y verificar ese inmueble por ejemplo en vez de ser así comprar el medio poner un transformador acá no es cierto y recién el gabinete colectivo de medidores si eso no es directamente a la red sino que compren media tensión hace una sub transformación no es cierto y recién electrifica el inmueble bien el reglamento la sección 771 justamente permite este esquema de distribución cuando se alimenta directamente de la red pública normalmente hasta hasta 700 kilovatts perdón 70 kilovatts por ejemplo que la zona la alimentación es directa se estaría permitiendo el empleo de este esquema de distribución si como primera medida porque porque no no puede existir que el inmueble convivan dos esquemas de distribución dos esquemas de conexión a tierra como por ejemplo si yo compro en media voy a tener ahí un esquema de conexión a tierra y luego otro no es cierto ya aguas abajo pero ya lo vamos a ver bien